Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es René Fabiola Dávila, coordinadora de Backstage y Pasarela de Nicaragua Diseña. Les extiendo la invitación a presentarse a casting el sábado 12 de agosto en el Centro de Convenciones Olof Palme a partir de las 9 de la mañana a 4 de la tarde. Importante llevar su Comcar, presentarse mujeres con leggings, camisola, vestido de baño, tacos en altos, flats, cabello en cola y sin maquillaje, varones jeans y camiseta. Algunos ejemplos que pueden, los que pueden presentar como su carta de presentación o su Comcar. Como modelo ahora oficial de Nicaragua Diseña, solo quiero invitar a que no tengan miedo de ir a hacer el casting y si una vez no quedan clasificados, no pierden la esperanza y decir, bueno, nunca me van a tomar en cuenta, nunca voy a clasificar. No. Ustedes tienen que seguir la motivación. Si quiere estar en una plataforma que es como esta de Nicaragua Diseña, siguen su sueño. Yo dije, bueno, no me puedo rendir, me voy a preparar porque es algo que me gusta y el siguiente año hice casting y lo logré. Después de varios años de participación, el año pasado se hizo una invitación especial a los modelos que ya habían participado y yo estuve entre los invitados especiales. Entonces, mi invitación es a ustedes que vayan, lleven su Comcar, lleven, sigan todas las instrucciones porque es muy importante, muchachos. Prepárense físicamente, como decía René, estar, o sea, preparado o que ustedes se sientan bien. No es dejar de comer, es hacer ejercicio, que su cuerpo se vea bien y sano, ¿verdad? Su piel también. Entonces, yo los invito a que vayan a hacer el casting este 12 de agosto en el centro de conversión a Los Palmes, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí lo esperamos.